Vemos acá que los soldados se dieron cuenta que él ya no podía Y los soldados no querían que él y no podían permitir que el hombre se les muriera antes de llegar a la cruz Porque la sentencia era llevarlo a la cruz Y eso les preocupó a ellos entonces por eso viene un Simón que viene del campo Un campesino pues en otras palabras según lo que nos dice la historia Que este sirene era un moreno que no era una persona un rubio no era una cosa del otro mundo Un campesino que venía pasando que no tenía nada que ver con el asunto Pero venía pasando y a él entonces lo agarraron y le pusieron la cruz ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están esos que le habían prometido tantas cosas? Sus amigos más allegados ¿Dónde estaban? Cualquiera de ellos siendo agradecido Mira aunque fuese como fuese se le fuera puesto atrás para ayudarle un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.